Cerca de las 6 de la mañana, 6 menos 10, más o menos recibimos el llamado. ¿Cómo pudo haber sido el accidente? ¿Lo pudieron determinar? No, estamos esperando que venga científica para ver la mecánica del accidente. En ese momento lo que nos decía la gente que no estaban, los semáforos no funcionaban, o sea, están en... Intermitentes. Intermitentes. Así que no podemos bien saber qué es lo que pasó. ¿El remisero tuvo que ser internado? Fue llevado, si bien estaba consciente, fue llevado, tuvo un golpe costal, entonces para hacerle unos estudios fue trasladado al hospital. ¿Venía con pasajeros? No, venía solo. ¿Y en el otro vehículo? En el otro vehículo venía el chofer y dos o tres personas más. ¿Y también fueron derivadas algunas al hospital? No, no, están acá en el lugar todas ellas. ¿Pudieron relatar algo o no? Fue un golpe de costado, evidentemente, ¿no? Quiso volcar al remis. Exacto, sí, fue en el... En la parte del acompañante, ¿no? Sí. Se supone entonces que venía por Vieites el remis, ¿o no? El remis venía por acá, por Charlones. Charlones, Perú, claro, está bien. ¿La gente de la casa se despertó o algo? ¿Sintieron algo? Y deben haber sentido algún ruido, sí. El impacto. El impacto. Pero hasta ahora no salió nadie. Gracias. 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 Gracias.